Probablemente con la escaloneta en un nivel impresionante Y a Ixa Le hizo un regalo a Luca Impresionante Vamos a ver lo que hizo furor en las redes sociales A ver, mirá Le compré los pasajes para ir a un salón mundial La tengo en voucher Y vamos a ver qué dice ¿Qué dice esto? No sé, leen Ponete los lentes No es nada El Cairo, Doha ¿Cómo Doha? ¿Qué fecha? El 21 de noviembre de 2022 ¿A nombre de quién? A Ixa y Luca ¿O sea? Me estás cargando Mentira No lo veníamos hablando estos días Sí, pero me pensé que le ibas a sacar No, nos vamos ¿Nos vamos? ¿Quién paga esto? Esto te lo regalo yo Después vos pagará No, mentira Nos vamos al mundial Buenísimo Y ahí está Y ahí está Aiza y Lucas Qué sorpresa, Lucas Espectacular ¿Lo podés creer o todavía no lo crees? Bueno, bueno No, no lo puedo creer todavía Gracias a ella nos vamos a ver a Messi y a la escaloneta Impresionante Bien Y ahí sacó ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo la alarmaste? No, mirá Yo me fui a Rusia 2018 con mis papás Hace cuatro años La verdad que para mí fue una experiencia única Me fui con mis papás Y nada, cuando me puse en hoy Le dije, la verdad me encantaría vivir Esa experiencia con vos Así que nada Fue algo que veníamos hablando ya hace dos años y medio Y bueno Vimos Empezamos Tenemos un emprendimiento a nosotros De ropa Que se llamaba On The Way Y la verdad que con eso dijimos Bueno, lo hacemos con el fin capaz de poder solventar algún que otro gasto Y bueno, quedó Después encontramos unos pasajes baratos La verdad que cuando nos decidimos ya no estaban más Así que medio como que la ilusión se pinchó Así que cuando los volví a encontrar Dije, bueno, listo Los compro No le digo Y bueno, así fue Por eso capaz no se sorprende tanto Porque es algo que ya veníamos hablando Pero bueno, nada No pensó él que yo de la nada iba a poner primera Iba a decir, bueno, listo Lo saco Así que esa es un poco Fuiste para adelante Sí, sí, sí La verdad que es algo único lo que vamos a vivir Que trato de decirle todos los días Bueno, caía la realidad de que nos vamos Porque bueno, realmente es un privilegio para pocos Lamentablemente Y bueno, poder estar allá Y aportar desde nuestro lado Va a estar bueno Los dos son muy futboleros Pero la que impulsaste todo fuiste vos Vos tenías muchísimas ganas ¿O no? Sí, sí, obvio Los dos Él es hincha de River Yo hincha de Vélez Somos los dos enfermos por nuestros equipos Pero sí, sí, las ganas eran de los dos Siempre que podemos nos acompañamos uno al otro a la cancha Y bueno, un poco nuestra relación se trata de eso Los domingos de ver partidos Así que en realidad siempre que podamos Así que un poco de eso Y Luca, el problema ahora es cuando por la Libertadores Juegan en Vélez y River Uy, tenés razón Qué problema A ver si se separan ahí No, no se separan No Mi suero me quiere matar Mi suero sabe cómo está Pero puede ser La familia sabe No sé qué va a pasar Va a ser un quilombo Bueno, pero pase el que pase Tienen asegurados los pasajes ¿También tienen entradas para los partidos del Mundial? ¿O entradas no todavía? Todavía entradas no Es lo que nos falta Temos una Sí, yo me había adelantado en marzo Cuando salió la primera fase de ventas Compré una Ya de Argentina Una La saqué De decir, bueno, si se da, se da Si no, al menos ya me aseguro eso Porque las entradas lo que tienen Es que te habilita a poder sacar el hospedaje de FIFA Y la Ayacar O el Fan ID o tu documento allá Como tu pasaporte más que nada Entonces dije, bueno, yo lo saco Porque bueno, instancias de ventas son cuatro o cinco nada más Muy pocas Así que dijo, bueno, al menos me aseguro una Y después si no voy, bueno, listo Ya está Pero así que saqué unas ciegas Porque ya no había Argentina Me tocó Francia Con el que clasificaba entre Perú y Australia Casi, casi Perú Sí Me hubiera gustado ver al Tigre de Areca allá Pero bueno, nada Ya tenemos esa entrada Que es la que nos habilitó el hospedaje allá Y ya tenemos Ya estamos acreditados para entrar con la Ayacar Lucas, me mató tu reacción de quién paga esto A ver, lo pasaporte que los pagadores Te vas a tener que hacer cargo de la estadía, ¿no? En Catar Y sí, sí Ahora ya vamos a un buen acuerdo Que yo pago las entradas Pago, algo pago Claro De por sí ya era el helado entre nosotros La verdad que la plata de los pedajes Es casi la misma que de los pedajes Perdón, del vuelo Así que era como que bueno Pagarme yo las entradas y los vuelos Era lo mismo que pagarme yo el vuelo Y el que saque los pedajes Claro, claro Pero Aysa, ¿en algún momento pensaste en ir sola, vos? No, siempre la ilusión en realidad no Me parece que te iba a dejar, te iba a dejar Y la familia, el papá, la mamá No se peleen hasta noviembre, por favor Nosotros nos llevamos hace dos años y medio Y la verdad que ahora ya vivimos juntos Nos llevamos súper No creo que haya ningún problema acá ¿Cuántas horas de vuelo son? Son muchas Sacamos como un vuelo muy económico Que vamos a hacer muchas paradas En Canadá, en Múnich, en París El Cairo Y después de ahí vamos a Doha O sea, salimos un viaje Igual lo bueno No es un vuelo que va directo a Doha Sino que son como tramos Son tres tramos Así que el primero es Buenos Aires-Paris Con escala en Toronto Lo bueno que son todas las escalas de día Así que vamos a ir Tenemos que nos faltan solamente sacar las visas Para poder entrar al país Recorrer Porque capaz son ocho horas Catorce horas de escala Y está bueno recorrer Porque son de día No es que caen de noche Así que bueno, un poco vamos a recorrer Lucas Y lo bueno no solo te compraron el pasaje Si no tenés a la gente de viaje en tu casa Te organiza todo Todo ¡Qué genial! Vos lo único que tenés que hacer Es ir a disfrutar Sí, es una fenómena Es una fenómena, Manuel Lo bueno es que La realidad es que Son muy pocos los que van a un mundial Y yo tampoco sabía nada para Rusia Así que para este estoy súper informada Hay gente que no tiene idea Ni de cuánto sale Ni de barbaridades de precios Que realmente el que fue Sabe que los costos son Completamente menos de la mitad Así que capaz de un viaje De 14.000, 15.000 dólares Está saliendo de algo de 4.000 dólares Que bueno, nosotros venimos ahorrando Ya hace dos, tres años Va, dos años en realidad Es que nos conocimos Así que bueno, nada En dos años pudimos cumplir nuestro sueño Lo que pasa también a Ixa Lucas Yo estaba pensando Tienen los pasajes Pero no tienen las entradas Y la clave acá Es poder ver a la selección argentina ¿Cómo van a ser para conseguir? Bueno, nada Si alguien acá Se quiere hospitalizar con nosotros Quiere alguien que nos escuche Las entradas Estaría buenísimo Nada, si no No sé Tengo la ilusión De que las vamos a conseguir Para Rusia Las conseguimos una semana antes Ah, mirá Y así fue que Para el otro Nos fuimos con mis papás Así que para este Está más complicado Que Rusia Pero bueno La idea es conseguirlas Como sea También vamos a estar desde allá Nos propusieron cubrir un poco El día a día Del mundial desde allá Que bueno No pueden ir muchos Y está bueno estar cerca De la gente A través de una red social Seguro Bueno Lucas Y Aixa Los felicitamos Y que la disfruten Gracias Muchas gracias Vamos a estar apoyándoles allá Por todos Seguro No querés organizarnos Un viaje a nosotros Claro Sorprendernos 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 Una ídola Bien Gracias Hasta luego Te pasamos los datos Un hombre completo DNI Chau chau Gracias Bien Pero vamos a tener que pagar nosotros Más Gracias Gracias.